Debo de aceptar que todo fue un martillo por no estar contigo Tonto mi corazón por no haberte creído se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero a tu amas a otro mas Maldita mi duda fue fatal y en la que me hizo escapar Contigo toque en el cielo y un recuerdo de ti como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Debo de aceptar que todo fue un martillo por no estar contigo Tonto mi corazón por no haberte creído se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero a tu amas a otro mas Maldita mi duda fue fatal y en la que me hizo escapar Contigo toque en el cielo y un recuerdo de ti como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No se que sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Gracias.